Dentro de todo esto fue no sólo el quedar eliminado para el aficionado Manudo, sino todo lo que se genera luego del compromiso. Aficionados que entran a la cancha y hasta había un altercado entre un jugador de la liga y nuestro compañero Daniel Martínez, que hasta el momento no nos ha contado. ¿Qué fue lo que sucedió ayer, Daniel? Sí, ayer, bueno, como usted lo decía, Pablo, muy lamentable todo lo que terminó sucediendo. Apenas terminó el compromiso, incluso ahí estaba también nuestro compañero Rodolfo Mora en la cancha del Estadio Alejandro Morera Soto. Estábamos dándole mucho seguimiento, incluso llegamos hasta media cancha por todo lo que estaba pasando en el sector de palcos. ¿Por qué les permitieron ayer estar en la cancha si eso no se permite? Porque cuando la juelencia es local, inmediatamente a los medios que estamos en vivo nos llevan dos o tres futbolistas a zona mixta. Bueno, ayer, por haber quedado eliminado a la juelencia, esa parte de entrevista inmediata nos dijeron que no. Entonces, estábamos esperando nada más que llegaran los técnicos para pasar a conferencias de prensa. En ese instante es que empieza toda la situación en el sector, en los palcos del sector norte del Estadio Alejandro Morera Soto y en nuestro ejercicio de la profesión. Cuando algo está pasando, cuando algo está generando noticia, es nuestra responsabilidad y es parte de nuestros ideales como comunicadores es saber y estar cerca de lo que está sucediendo. Ya se solucionó parte de todos los jugadores que salieron y cuando ya estábamos regresando al sector sur, me topo con Alexander López, este que está en imagen, el volante hondureño. Primero le pregunto que qué es lo que estaba pasando y él me dice que él no está muy enterado. Cuando noto que él está con cierta disposición para hablar porque no habíamos tenido a ningún futbolista de la juelencia en vivo en Monumental, le lanzo la pregunta qué conclusión y qué análisis saca de la serie contra el Zapriza. E inmediatamente siento el empujón del guardameta de la juelencia de Leonel Moreira. Ya Leonel siguió hacia el Camerino y en esa reacción y en el momento en que yo siento el empujón, que estábamos al aire y yo estaba al aire completamente en vivo en Monumental, yo lo que menciono es que qué pasa. Le digo así, qué es lo que pasa, Leonel, por qué me estás empujando, por qué me estás agrediendo. Y es donde ya yo sigo detrás de Leonel, para saber y para poder conversar, porque al final es una situación que es una falta de respeto, me parece que hay que mantener la clase y la altura en tanto la victoria como la derrota, pero sí, este tipo de situaciones, entiendo la presión, todo lo que estaba debiendo, la planilla de Liga Deportiva de la Juelencia, pero también hay una línea muy delgada del respeto, del respeto de la parte profesional, de él en su parte como jugador, yo como periodista, yo estoy haciendo mi trabajo con Alexander López, con dos preguntas a Alexander, donde Leonel Moreira no me había metido con él en ningún momento, venía hablando con el volante hondureño, y es donde al final sí recibo el empujón y todo lo que están viendo en las distintas imágenes que pasó ayer en el estadio de Moreira Soto. Tengo que reconocer la disculpa pública de don Fernando Campo, el presidente de Liga Deportiva de la Juelencia, que luego lo abordamos 20, 25 minutos después, en la zona mixta del estadio Rojinegro, donde él me ofrece una disculpa muy sincera, así que le agradezco, y también estoy consciente de que eso no representa los ideales de una gran institución deportiva, histórica, y de toda la fuerza que tiene Liga Deportiva de la Juelencia en el fútbol de este país. Sí, yo creo que queda claro, ¿verdad?, la situación, y esperemos que no vuelva a pasar al placer. Yo quería, yo quería, como lo he dicho en otros programas,